Volví a ver el marcador porque sabía que había hecho un partido para la historia. Una bebida sin saber lo que venía. Mirada alta porque era otra oportunidad para demostrar a sus 38 años. Aunque a veces hasta muecas hacía. Sin importar que tenía un jeque por detrás. O niños esperando en la grada. Aunque él se hacía un selfie. Y él se ejercitaba solo. En los túneles del estadio antes de salir a calentar. Pero primero las indicaciones. Que él las sentía. Para luego dar ánimos a sus compañeros. Y comandarlos hacia el terreno de juego. Donde le aplaudía la afición. Que lo iba a ver en unos minutos mientras se alistaba. Y guardaba sus cosas. En un casillero con llave electrónica. Porque el capitán tiene que tener todo bajo control. En un partido que volvería a recordar sus mejores tiempos. Porque ya tenía la mirada en el césped. Pero primero saludar a los niños. Y atentos con él. Porque Cristiano le quería dar la mano. Y él no le respondió. Siendo el portugués el que lo resolvía con un abrazo por la espalda. Y su sonrisa delataba que venía algo grande. Y en el primer gol. El grito de desahogo sí que lo fue. Un grito que borraba todas las críticas. En el segundo su celebración habitual. Y un pago de felicidad. Y un puño de confianza. De seguridad. Un puño de doblete confirmado. El tercero fue de penal. Y el cuarto de perseverancia. Y de póker confirmado. Que encendía a todos. Y que él agradecía con aplausos. Porque su puño decía. Lo volvía a hacer. Cuatro. En un solo juego. ¡Suscríbete al canal!